¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de... ¿Eh? De Skinner con dos libras, mi nombre es Atos Y bueno, pues aquí estamos Después del último desastre, digo, del último vídeo en el que estuvimos nada Bueno, el último vídeo no, fue más bien el anterior Oh sí, tenemos perros, ¿verdad? Y tenemos un casco muy raro Ok, bueno, en el último vídeo... ¿Qué hicimos? Eh... a ver, la primera parte fue lo de viajar No sirvió de mucho, no hicimos mucho Pero bueno Y la segunda parte, eh... Estuvimos buscando el... El de esto, ¿vale? Tengo que vender algo, tío O sea, voy bien de ahora mismo de esto, pero... Tengo que vender algo Bueno, como voy diciendo, la última parte del esto Bu... fuimos a... No me he bañado yo en el... En los baños Bañarme en los baños, no, qué cosas Porque está el anillo de bienca sucio Y de estupores, por lo mismo yo que sé Pero voy a hacer lo más flojo del mundo, ¿vale? Voy a hacer viaje rápido hasta aquí ¿Vale? Y nada Eh... Total Encontramos... Fui más a por un tesoro, ¿vale? Fui más a por el cuarto Porque los otros no tenía cojones de verlo He estado buscando cosillas Sé dónde está uno de los tesoros El primero, para ser exacto ¿Vale? Pero claro, el juego te dice Que... O sea, no he buscado el resto Ha tardado, ¿eh? Creo que subir esta cuesta Hubiera tardado un poco menos yo Pero bueno Da igual Mi vagancia me puede Como iba yo diciendo Un poco así Yo he vendido ya todo lo que tenía, ¿verdad? Vale ¿Tengo algo robado? Es porque llevo las armas ¿Verdad? Llenos de sangre, ¿verdad? Espérate, a ver si llevo algo robado O lo mismo es que el otro denunció Se acordáis que le robé, ¿verdad? Sin querer Así fue, sin querer ¿Vale? Señor ¡Hola! ¿Por qué? Estas son mis ordenes Ok ¿Ya está? O me van a seguir O me van a seguir Como en Skyrim En plan de Espera, yo te conozco Vale, aquí ¿Hay una misión ahí? Hola Vamos Buenas noches ¿Qué estás acostumbrado? ¿Qué estás acostumbrado? ¿Tú no tienes nada de trabajo para hacer? No, no 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 Sigismunds Marauders took todo lo que tenía y me redujeron a una bebida ¿Qué es eso? Desde que perdí todo lo que he estado haciendo lo que podía para sobrevivir Solo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? de su casa de mi casa, donde pertenecenlos, te daré un saludo y te enseñaré un truco también. ¿Qué dices? ¡Claro! Bien, creo que puedo manejar eso. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Todo lo que tiene en él. La mitad es tuya. Hum, eso suena un poco pesado. Bueno, cogerá o dejarlo. Pero si traes mi dinero de Pazdera de la Guardia, seguro que puedo ponerle más trabajo en tu camino. No me interesa. 50 groshens ya ves tú. Me los puedo permitir. Ahora mismo, ahora mismo, ¿verdad? No me interesa. 50 groshens ya ves tú. Me los puedo permitir. Ahora mismo. ¡canta! No me interesa. 50 groshens ya ves tú. Me los puedo permitir. Ahora mismo, ahora mismo. Bueno, vamos a pasar... Perdona, tengo que... Gracias. Uy, perdón. ¿Qué digo? Vamos a pasar por el armero. No creo que tenga muchas cosas para reparar. ¿Me puedo lavarme, tío? Ah, vale. ¿Por qué la gente no quiere cargar? ¿Por qué? Por favor, ya basta, ¿eh? Tú no eres el mismo padero de la última vez. Creo. Voy a hacer una cosa. Es que estaba por... Digo, voy a vender las dos armas que tengo. Y voy a comprar... Pada de caza, pada de corta, pada de caza, pada de corta, pada de corta, pada de caza, pada larga. ¿Ok? Eso es lo que quiero decir, ¿no? Vender estas dos... Agilidad es que es un montón, tío. Sí, es un buen arma, ¿eh? Y venderla a lo mejor no. Pero si voy a estar cargándola todo el tiempo y el martillo de guerra igual, tío. Pero 10 de fuerza, tío. O sea, ¿cuándo voy a tener yo 10 de fuerza? No lo sé. Lo mismo tardo 10.000 años, ¿sabes? No sé si tiene... 710. Sí, es mucho dinero, tío. Pero yo qué sé. Una maza normal, ¿no? Maza, maza. Mujer. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Así que, mira, prefiero vender todo esto, incluida la espada, ¿vale? Vamos a estar llena de sangre. Y comprarme un arma, tío. Pero me voy a pillar un... Daño. Carisma 5. Me imagino que dará cierto porte, ¿no? Según el arma que lleve. Esta es buena. Pada corta. Pada de caza. Gracias, salvadora. La maza. Esta es buena. Esta tiene buena pinta. Remanador de almas. Toma ya. Todo mío está bien, ¿eh? Además es menos dinero del que estoy ganando. Voy a llevar esta, ¿vale? Vamos a conseguir 440. Digo, esto como es lo mismo. Te manda un poco a la mierda. Lo siento. ¿Hijo de puta? Vale. Ahora tenemos una espada que podemos usar, de verdad. Que imagino que aceptará tú que quieres. Señora, comprense una ropa nueva, por favor. Vale. Vale, vamos al armero también. A lo mejor no es buena idea tener solo un arma, pero bueno. De momento me voy a fiar, ¿vale? Y con esto igual voy a mirar si hay algún arma, alguna armadura que me interese, tío. Porque ahora mismo que llevo. Pfff, las armaduras son carísimas, tío. Un escudo sí me vendría bien. Tío, mil, ¿dónde vas, tío? Escudo de leypa, escudo decorado. Veo uno de estos. ¿Algo que puedo vender? No me voy a vender. A ver, esto lo puedo vender. Esto lo puedo vender. Espere, 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 espere. No. ¿Por qué no tengo esto equipado? No sé. Ah, vale, ya sé por qué no lo tengo equipado. Vale, no las voy a vender. No me las han lavado porque no lo tenía equipado. Por eso no me las han lavado, tío. Qué cabrones. Tengo el casco de Warhorse. Vale, que tiene 24 de defensa. Es que ninguno de estos es mejor. Hay que entender la armadura. Cada mapa del tesoro, por lo que he leído, tiene una... Una... Tiene una... Eso es muy caro, tío. Por mucho que quiera, es muy caro. No voy a gastarme a todo el dinero. Voy a comprar el escudo. Podría haber... Venga. Total. Pues eso que no voy a... Voy a equiparme... Espero que no pase nada por equiparme esto. Está en la mierda esto, ¿no? No me da nada. Por eso es que cada... Cada mapa del tesoro tiene una parte exclusiva del... De la armadura de Warhorse, ¿vale? Y... No es para ti, señor. Ni me voy a molestar. Espérate. Que sí, que ya sabes que quieres. Que tienes hambre, ¿a que sí? No me digas más. Espérate. Mira, que puedo reparar esto. Que está la mierda. ¿En serio? Y el gambesón... Ah, no, el gambesón tiene que ser en el Sastre. Que está aquí, ¿verdad? Vale. Por cierto, antes de que se me olvide... Perfecto. Aquí para... Estas son, parece, las más normales, ¿no? Vale. Para el arco. Muy bien. Vale, ya, tío. ¿Ya es de noche? Hostia, este es mi amigo. Que está sin ropas. Muy bien. Este es, ¿no? Milán. ¡Ja! Está sin ropa. A ver, si me dice algo. ¡Luché! No, no tengo nada. No. No me hace falta. Ya no tiene... Ya han cerrado las tiendas, tío. De verdad. Esto no. Lo que haces. Mira, me he dado mal. ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy, tío! Y no quieres que entre y cierre la puerta. Sí, comprar. ¡Vendeme! Hasta el guardia, joder. Bueno. Como iba yo diciendo. Aquí venderán a lo mejor comida, ¿no? Está viviendo un charco perruto. ¿Perruto? Perrete. No sé muy bien a dónde estoy yendo. Eh, quiero... Eso sí. He terminado de investigar esto. ¿Esto qué es? Es raro. Porque hay un par... Hay un par de zonas que podemos ver ahí y me gustaría explorarlas, tío. La tienda de pre-excel como que... Como que me da bastante igual. No es aquí, ¿no? Coño, se ve mucho más lejos. ¿Hola? ¿Hola? Voy a comer, que no tengo hambre, joder. Ay, me hace gracia. Ah, vale. Moza de cervecería. Porque todo el mundo tiene la ropa hecha a mierda, tío. Por favor. Bueno, el perro va a comer caballo, pero vamos, mucho, ¿eh? Ya lo digo yo, ¿eh? Que acabo de... ¿Verdad? Estilería ilegal, ¿en serio? Cachaza, ven. Esto está riquísimo. Déjame ver... No voy a ver... No voy a ver sobre el diálogo. Dios, solamente... Dios, qué hambre me han traído. Comprado una, anda. Cómate la, ya. No voy a ver... Me gustaría discutir el precio Claro, por qué no ¿Esto es suficiente? Me gustaría casi que me deshacerse Bueno, bueno, lo que tú quieras Bueno, bueno, lo que tú quieras Vale Toma la barra, aquí anda El rico caballo Toma Bueno, como digo, voy a terminar de explorar aquí Porque es que tampoco hay cosas que no explore en su día El zapatero Pero está cerrado, es que ya no puedo hacer nada aquí Sí, creo que este es el zapatero Dios, ahora que tengo una espada guay Y un escudo Esta es la taberna, coño Sí que no me importaría Ir a buscar a Bronca, eh Os lo digo de verdad, eh Vale, perdón Creo que tengo que ir con la antorcha ya, eh A ver, tengo prácticamente todo el equipo bien En verdad, eh Solo un poco esta mierda Tengo tres Ya, tres, eh Tengo los zapatos El gambesón Y el casco Aunque los zapatos no cuentan como armadura Y el gambesón Sí, pero nos lo regalaron Esto es muy bueno, tío Esto es muy bueno 24 Ya habéis visto que es mejor que la El resto de cosas que había por ahí Kunesh Remindame de nuevo Donde el dinero es suposo Cuando estuvimos corriendo de Scalets He oído algo No sé quién lo dijo Es un marido Que podía incluso oírlo en ese caos Por lo tanto Alguien 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 Tengo que iría con Tío, es que no hay tanta De tan baja luz como para tener que llevar antorcha Yo que sé Es un gasto de luz increíble ¿Qué pasa? Algo le pasa a todo el mundo hoy con las ropas Que se le parte todo Aquí había algo más Que no Se le ha comprado un farol más Que una puñetera antorcha Ah, eso era el punto de interés Oh, herrero Yo soy herrero Bueno, mi papá era herrero Ahora mi papá es abono para plantas ¿Esto qué es? ¿La iglesia? Oh, perdónenme padre Porque Espérate, ¿puedes? Ah Tío, vamos Vamos Puedes cargarte Puedes robarte eso Y me ríe un rato ¿Eh? Pagar indulgencia Venga, va No sé No No sé por qué Pero las voy a pagar ¿Qué? ¿Qué? Tío, ya estamos Macho Que acabo de dejar De donar Cien Dejate de mierda Oh, pues a la mierda Tío Tío, de verdad Esto es extorsión pura y dura Vamos Una mierda Vamos Mira, ala ¿Te vale así? ¿Te vale así? Tomar por culo Coño Paso Paso Porque es que al fin No me la llevo Me di vanguardia Espera, ¿de dónde estoy yendo? ¿Qué hace? Esto parece importante Sí, claro Hombre Va el castillo del señor Bueno, a ver Vale No tengo ganas de volver, tío Pero es que es Es que lo voy a pasar en mal Yo lo sé Creo que ¿Sabéis qué? Me duele Me duele Reconocerlo Pero creo que de momento Lo mejor que va a hacer Dios Es volver a Debería de ir a dormir Ahora que lo pienso Por lo menos ahora Ya mañana ya veremos Pero creo que lo mejor Va a ser Seguir con la campaña Un poquillo, tío Porque es que Los mapas Te marcan zonas Que ahora mismo No tengo investigadas Y moverme entre las zonas Es muy complicado ¿Vale? Imagino que no puedo ir ahora ¿No? Por favor Be the Smith's son How On my soul It is him What are you doing here? We thought you were done for Bandits attack me in Scalets And why for God's sake? If you try to fight If you try to fight The both of you Will be dead No No Bandits attack me And stole it I need to tell his lordship What happened And then I'm going to find the sword Of course you are, Hal Good luck ¿Que me voy a bajar? No es por aquí ¿No? Maravilloso Hola señorita Hola señor Perdón Voy a asumir Que no es por aquí Entiendo que no puedas Entrar en habitaciones Y demás Pero Ah ya Era aquí ¿No? Por lo que me estaba cagando Ahí Oh El pato No está diciendo No está diciendo fango para nada No está diciendo fango para nada No está diciendo fango para nada El percestein es tu As long as you need No está diciendo fango para nada There's room enough For your men And you here at Ratte And I'm sure my ward Won't have any objection To me lending you his castle Yo estaría honrado. Pechstein está a su disposición por lo que quieras, Sua gracia. Justo bien que tienes otro castillo en el otro lado de la ciudad, ¿eh? At todas las razas, estoy agradecido a ti, Sir Hans, y a ti, Sir Hanosh. No me gusta hablar de tus personas, Sir Radzik, pero, bueno, no hay amor que se pierda entre los pueblos y los refugiados. Hay una palabra de criminalidad. No, ellos tienen que acostumbrarse hasta que la situación se resuelve. Pero cuando se resuelve y lo que en Dios es esta guerra incluso sobre? No te mentes, no entiendo. No te entiendo, padre. Creo que Sigismund original intención era de persuadir Wenceslas a aceptar el crown imperial y dejar la regla de Bohemia a él. ¿Quién puede culparlo? Sé que Wenceslas es un amigo de tu, Radzik, pero incluso tú tienes que admitir que él lo llevó a él mismo. No puedo confiar que el rey neglectora de la ley para otras pursuas. Hay una necesidad para la ley en la tierra, pero no creo que los lords que se sienten con Sigismund descubren lo que la ley de la ley de la ley pero gracias a él nosotras nosotras y ahora nosotras tenemos que tener control. Pero por qué en Dios tiene que usar esos barbarians? Money es el root de todo mal, señor. Tienes a costos, y este ha ido llevó por un año. Sigismund Se salió de monedas por las noches, así que se ha recrutado a esos hijos de los que se abrieron en Hungría. El menos que le pagó, el más que le pagó con el plunder. Por eso nos atacó. Él fue después de nuestro dinero. ¿Qué estás haciendo? No hay nada de negocio aquí. ¡Suscríbete! Espera, es Henry. Henry, quien desapareció después de que yo le pedí a estar en Taumburg. Me lo siento, señor, pero tengo que matar a mis padres. ¿Tienes que? ¿Tienes que crees que eres el único hombre que pierde alguien ahí? Pero los otros, escucha a su padre. Y no es solo tu vida que te dejaste. Así que Robar y sus hombres, los que te han desecido a salvar. Me siento, pero yo tenía que. No, ahí está. Cuando tienes que, tienes que, Rajek. Tu padre era un hombre muy maravilloso. Y tu madre, ella también era muy maravillosa. ¿Tienes que desviar una búsqueda cristiana? ¿Tienes que manejaste eso al menos? No. Yo estaba atacado por los tíos. Yo no estaría aquí ahora si no estuviera por esa chica. Chica? La hija de Miller, Teresa. La hija de Miller, ¿sabes de la chica? ¿Tienes padres? Hay una historia que les diré a tus hijos. Yo gané mi vida. Ella les distraigó y me trajo a Ratai. Pero sin a Robar, todos seríamos muertos. Eso es lo que yo llamo una buena mujer. ¡Suscríbete a eso, chico! Por eso lo llamo padre, por ti. Y me trajo una búsqueda mientras tú lo haces. Si eres tan preocupado, padre, tal vez deberías salvar las inocentes de estos cristianos. Vas a los tíos y consacrarte sus graves. Te aseguro que si te mató por bandidos, tu tíos se va a ir al cielo. No, 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 no. Uno de esos tíos lo robó de mí. Yo casi maté a él, y él ya quiere volver. Se va a ir a su padre, supongo. Lads, yo perdí un castillo, un ciudadano, un minuto, y una buena mitad de mis subjetos. ¿Por qué me faltaría una sorda? Porque es el último que mi padre ha creado, y prometí que le daré a ti. Me entiendo. Me sentiría la misma manera, pero la prudencia es la mejor parte de la valora, y un hombre muerto no mantiene. No promete. Ay. La mujer tuvo que salvar su fatza de la fuego y ahora quiere la muerte. ¿Qué tipo de tío eres, chico? No, tío. Henry, tienes la coraje. Pero necesitas entrenamiento, armas, un hordaje. ¿O lo que quieres hacer este tío a la tía? No, señor. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him. Fled from the enemy, disobeyed your orders, dupe Sir Divish, lost your sword, puts Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. Sir Capon's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well, believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything? Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. He isn't a peasant father, he's a blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. So, you'd like to enter my service? Sir, I... Yes, I would. You won't regret it. I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear, you're the one paying him. Captain Bernard, seat of his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. Now they give me a new team, and a escudo, and I've spent money on it for nothing. No me extrañaría, pero nada más. ¿Ok? ¿Perdete qué? Esto es más duro para duchar con facilidad. Vale, asumo que... No sé, leí una. Está por ahí cerca, ¿verdad? No, era la otra punta, espérate. Madre mía. Tómese su tiempo, señor. Madre mía, la otra punta. Por favor. Pues moverte un poquito más rápido. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. O sea, me va a dar una lanza, tío. Me gustan las lanzas. ¡Aprendido feudalismo! Perfecto. Bueno, normal. ¿Qué esperaba? El mismo escudo que tengo. Me lo podría llevar ahora. No puede ni robar, ¿eh? Y ya está. Vamos con el molinero. Me encanta porque hay en una zona así, completamente reducida, tres puntos de viaje rápidos, ¿verdad? Venga ya, hombres, en serio. En serio, tengo sobrepeso por ir. Me parto. Me voy a hacer daño, ¿verdad? Me voy a hacer daño. Verás tú, qué risa. No sé ni dónde estoy, pero vale. No sé ni dónde estoy, pero vale. El perro ha pasado de micro, yo, ¿verdad? Yo me voy a morir ahora, pero muy pronto. Tú sigue. Si escuchas crack, es que vas mal. Relaja, compañero, ¿vale? Que no es pa' tanto. Me estoy por coger un puto escudo, ¿eh? Venga, venga. Todo por un escudo, tío. Todo por un escudo, tío. Me parto. ¿Cómo es ahí, eh? Anda, mira, mira el perro. ¿Qué es lo que os digo? Voy muy sobrecargado, tío. El cambezón de los cojones pesa 12, ¿eh? O sea, no sé, pero... Sabe, ¿eh? Uh-huh. 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 Vale, pues ya voy a llegar. No me interesa. El tema del ladrón y demás no lo voy a seguir, ¿eh? No me interesa mucho. Primero porque los minijuegos esos... Digo, coño, cómo ha cambiado Teresa, joder. Porque los minijuegos esos son muy... Muy raros. Y... Lo diré. ¿Y por qué no? Tío, nunca me ha gustado. Personalmente, nunca me ha gustado el tema del crimen y demás en los juegos, en los RPG. ¿Qué es lo que nos ha gustado? No. ¿Qué es lo que nos ha gustado? Es que no para venderle... Que no me va a dar una... Que no creo que me vaya a dar una mierda por el escudo, pero bueno. ¿Tornel? Voy a empezar ahora mi adiestramiento, compañero. ¿En serio? Asumo que aquí puedo dejar cosas, ¿verdad? Que no quiera usar ahora mismo. No sé, ahora mismo que puedo dejar. Buena salud a ti. Vamos a ver, ¿tornel? Coño, esto será cosa de... Algo de... Vale, ¿puedo dejar ya la... La antorcha o...? Mucho, pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué es hora punta ahí en el castillo o qué? Me ha venido bien hacer esta misión por el tema de tener un perista aquí. Imagino que hacer el resto de las misiones te pueden ir bien. Vamos a decir, entre comillas, para desbloquear los molineros, ¿vale? Pero... Pero... Eso. Macho, ¿cuándo hay que venir, tío? No me voy a inscribir a ningún torneo porque es que me la van a amortar. Bueno, aparte quiero intentar centrarme en una puñetera misión de una vez. A ver si esta misión me van a hacer adiestramiento, voy a mejorar algunas habilidades y demás. Yo creo que es lo primero que tenemos que hacer, tío. ¿Este es? Este. ¿Está bien los trofeos? Ah, la oreja, ¿no? De bandido. Coño. Por una oreja, ¿eh? ¿Puedo ir a entrenar? Sí, eres ese chico, Sir Radzik, ha dicho. Sí, eso es yo. Vamos a ver, entonces. Eso es lo que Sir Radzik desea. Y porque nunca has puesto una espada en tus manos antes, Empezaremos con algo simple. Voy a hacerlo igualmente, ¿vale? Ven conmigo y escucha cerca. No quiero repetir a mí mismo. Adiós. No. Vamos a ver lo que te ha hecho. Manténlo correctamente. Y siga moviendo. No estén todavía cuando tu vida depende de eso. Bien, bien. Ahora, intenta atacarlo. Tienes que poner tu back en un buen slash. No es necesario que pude la espada alrededor como si estás volviendo. Vámonos en el ataque con tu propio cuerpo. Intenta atacarlo de diferentes lados para acostumbrarlo. ¡Mucho! ¡Muy bien! ¡Mucho! ¡No la espada! ¡Mucho! 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 Es exactamente lo mismo que nos enseñó el tipo aquel en la granja. ¡Ah! ¡Eso es lo mismo! ¡Bien! ¡Bien! Ahora veamos cómo haces con la defensa. No es difícil bloquear un golpe básico. Cuidado y moví tu espada en el camino del golpe. ¿Qué le pasas en el pie? Es automático, en verdad. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Ah! ¡Eso es lo mismo! Lo del caja no me lo esperaba, pero... No me lo esperaba. Reventado. ¡Ah! ¡Te he dado una! ¿Qué acaba de pasar? Pues... Aunque sea por hacer el... El puñetero tutorial, tío. Veis, y otro nivel, tío. O sea, experiencia. ¡Ah! Ok. ¡Ah! ¡Ah! Y... Bien... Bien... Bien. Muy bien. Ya sé que hay que estar atento, tío Y a mí esas cosas me dan muy mal Solo que tú me has enseñado Les voy a enseñar las parrys, ¿no? No, no así No tienes que mantener la espada ahí Tienes que mover con el ataque No, no me lo pongáis en... No me lo pongáis en... No, no me lo pongáis en esa cámara lenta, tío Que es más coñazo así Agh No, 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 no Agh Ah, eso es ¿Qué? Ahora probaremos un poquito más rápido Concentrate y bloque Justo en el momento de comando a atacar Te derrame desde arriba Sobre todo desde el momento Para que puedas ver bien Agh No, no, no ¿Qué pasa? Vale 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 Se ha ido bien, ¿no? Macho, pero dame tiempo, cojones ¿Qué? ¿Qué pasa contigo? Con el otro El Capón ¿Qué dice? Ah, mía, este tiene una guanta, pero vamos ¿Qué pasa contigo? All right, try it It's important not to move too soon I'll see where you're going and hit you That the same will happen if you move too late I'll attack slowly now As you see me, raise the weapon Jump aside You'll throw the opponent off a bit And there's your chance ¿Para qué lado? ¿Pues con qué botón? ¿No? ¿No? ¿Vale? No, that's not it All right Not bad Le damos, pero vale No like that Si dice que no, no Very good Fine Now try it a little quicker Try and get used to the rhythm Never take your eyes off your opponent You'll see a strike before it even properly started Not bad Very good Ah, that's it Los ocho ¿Cómo está el 3D, joder? ¿Qué es lo que voy a hacer para hoy? Un truco Le dices la espada para forzar a tu oponente a bloquear Pero luego, cambia la dirección del ataque en el último momento Y el oponente no se sabe ni qué golpea Try it Llega la arma, luego cambia la zona de ataque y la ataque Así que no tengo tiempo para reactivar Ah, vale Así Así No, again No, no, again No, no, again No, no like that Wrong Again No, that's not it Ah, mantén repulsado, vale 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 Vale, eso Very good Wrong, damn it Wrong Again Good Interesante, interesante Wrong Again Ok No, that's not it Okay Ah, that's it Ah, that's it 奥 долларов Great Rabbi stad Well Now That wasn't too bad Maybe we will make a soldier of you after that Pero no se acercan. Tienes que entrenar muy duro y persistente. Quizás tienes talento, pero el talento solo no lo hará. Practices. Cuando tienes algo mejor para hacer y estás en el ambiente, puedes venir a entrenar aquí conmigo. Puedo enseñarte algo más cuando estás en cuenta. No te vayas todavía, Sir Ragibald. ¿Puedo preguntarme? ¿Qué es el señor Capon? Se va a ser el gobernador aquí en unos años. Sir Hanush es como un guardián hasta que llegue a la edad. El señor tiene la mayor parte de su tiempo maravilla. Pero si se crea de eso, no es una fuga. ¿Qué es el señor Capon? Si llegaste a Sigismund, y luego a ustedes, era una vida tranquila. Muy bien. Muy bien. Eso es todo lo que quiero. Voy a estar conmigo. El maestro es un duelo de entrenamiento. Muy bien. Perra, ¿cómo estás? Se ha hecho algo de Sir Ragibald, ¿no? Se ha hecho algo de Sir Ragibald, ¿no? Que venía. Bueno, podemos... Importante. Tenemos un punto en algo. En combate. En combate. Thor... Thor... Ord. Venga, ya. Combos. No me jodas. Que hay combos en el juego. Tiene impacto. Buah. Esto. Cada tajo, tajo. Esto no me sirve. Bueno, no llevo espada larga. Son todo combos, tío. Está guay, ¿no? Está... Sinceramente, vamos. Tengo un nivel 4 en... Sin armas, tío. Me parto. Me subí algo, ¿no? Ah, que no tiene estos puntos de habilidad. Este es de la guerra. Tengo un nivel 3, no está mal, eh. Tengo una finta. Ah, vale, vale. Si le he oxidado. Joder. Sádico. No está mal. Dios. Esto me parece que es buena idea. Es bastante bueno, eh. Pero, claro, nivel 12. Déjate... A ver, pues como estos son simples ataques, voy a pillar esto, que es espada larga. Porque asumo que también depende mucho de qué arma quieres usar. Pero bueno. Hola, señorita. Soy todo un escudero. ¿Cómo está usted? ¿Era yo, señora? Soy yo, eh. No, que debería ver a sus cerdos y esas cosas. Bueno, ahí está. ¿Ha dicho? Que si... No, en serio, iba a venir, ¿no? ¿No ha dicho? Hay varios consejeros de misión también. Cruz conciliatoria. Ajá. Pero ¿por qué me sigue marcando este señor? Si ya ha hecho la misión. Creo que tengo que esperar a que... A que llegue a la ciudad. A que llegue al castillo, perdón. Me ha jodido la armadura un poco, eh. Por un poquito, pero bueno. Lo que digo, que tengo que esperar a que llegue a la de esto. Para... Para que se... Para que progrese la misión. De todos modos, creo que lo voy a dejar ya, ¿vale? Porque... Aquí es consejero. Este consejero de misión. Pues a ver, joder. Pues a ver... Estoy con ti. ¿Sabes si hay alguien alrededor aquí que podría usar mi ayuda? ¿Cómo me debería, ahora? Gracias. Ha estado bien, eh. Ha estado bien eso, eh. Gracias por... Por su confianza en mí. Bueno, pues nada. Bueno, yo que sé. A ver, es lo que os digo. Algo hemos progresado. ¿No? Un poquillo. Tenemos mucho dinero. Tenemos escudo. Esta es la mierda, eh. Si, de ahí al máximo, ahí. Y llegas ahí tú, reventado. Venga, de abajo. Sube ahora, tío. Pero, ¿por qué la gente cierra tan tarde? ¿Dónde están los cerrados? ¡Joder! ¡Joder! ¡Despacito! Dejame. ¡A ver, sí, hombre! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Es SOBRE! Hay hermana todo, eh. ¿Cuánto? 6,3. Me parece bien. ¿Tú quién eres? Buen día a ti. ¿Qué necesitas? Es que te la ve Bacinete alemán Toma ya Porque está en negro Pero veis, tío, defensa 16, el gambesón que yo tengo 24 ¿Vale? Milanesa, en serio Y una coraza Coraza, eh ¿Vale? 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 ok son muy discretas hola uy señor ok cerro que estoy aquí yo solo quiero que abra este bueno pues nada bueno pues nada es que tengo que dejar tengo que dejar cosas es que tengo demasiado peso encima tío llevo 96 y no se ni lo que llevo encima que pese tanto seguramente toda la armadura que llevo no el gambesón de los cojones tío que me das a lo mejor todo lo que llevo por aquí tío esto está en la mierda yo voy a vender la carne tío espérate perro perro por la cocina o el campo mis bonitas te brillan todos los días mira lo que tengo para ti hostia mi sopa de lentejas cometerá cometerá que eso energía para todos los días señora señora quiere usted un poco de carne de caballo un poco perdona para lo que tú quieres Dios te bendiga ¿qué quieres? Miel de canal Ya ves, pero tiempo Se me pegó Me pegué yo con una manzana un mes o así Os lo juro En el En el de esto Hostia, ya está abierto Hombre, gracias Solo un momentito, ¿vale? Me acaban de vacilar Ahora Hola Un momentito, solo quiero Solo quiero dejarlo todo reparado, todo bonito Para ya empezar a hacer cosas guay, ¿vale? Entonces, tres cosas, uno, venga Maravilloso Bueno, pues ahora sí, lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado el vídeo, un saludo a todos, muchas gracias Y nos vemos en el próximo